... Soy Aida Rebollo, la especialista de medio ambiente de Michelin en Vitoria. Aquí en la fábrica de Vitoria producimos neumáticos de turismo, más de 11 millones de unidades al año y neumáticos supergigantes de obra civil. En nuestra fábrica, dentro del ADN está reducir y mejorar la sostenibilidad. Esta acción que os voy a presentar es una acción que mejora los resultados ambientales de la fábrica y reduce la huella ambiental. Lo que hemos hecho es reducir a la mitad los residuos peligrosos de la depuradora, aprovechando una energía residual que venía de una sala de motores. Esa energía, que es un aire caliente y seco, la hemos dirigido hacia la depuradora y ese aire entra a través de unas paletas agujereadas, por el cual fluye el aire dentro de las tortas y se secan. Se secan del 70 al 7% de humedad, con lo cual hemos reducido 130 toneladas al año. No solo hemos minimizado los residuos, sino también que hemos mejorado la valorización, porque ahora el residuo, al ser más seco, es un combustible de mayor eficiencia. Hemos mejorado la zona de residuos, puesto que ahora con un contenedor es mucho más manejable y está mucho más ordenado y limpio. Y luego, además, hemos aprovechado una energía residual, con lo cual el impacto, todas las acciones derivadas son redondas, es una acción redonda de mejora del medio ambiente. ¡Gracias!